Hoy hacemos pacto Tú y yo comprometemos nuestras vidas Ante Dios prometemos amarnos En gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré esposa Princesa mi amada Mi eres mi esposa Preciosa Me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa Hoy mi corazón Está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré esposa Y hoy te llamaré esposa Princesa mi amada Mi eres mi esposa Preciosa Y me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa En salud o en enfermedad En bendición o necesidad Este es un pacto Que no se romperá Y hoy te llamaré esposa Princesa mi amada Mi eres mi esposa Preciosa Y me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Oh, preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa Preciosa Hermosa Sardín eres la rosa más hermosa En el jardín eres la mea